Música Petroecuador va por más Petroecuador tiene una deuda inmensa con el pueblo de Maradena una deuda impagable Petroecuador no tiene recursos para poder pagar todo lo que le debe a Esmeraldas primero por verlos acogidos durante 40 años Petroecuador refinería Esmeraldas ha estado aquí y verdaderamente no ha dado lo que debió dar a todo el pueblo de Maradena Esmeraldas ha sufrido incendios, derrames que de forma, no quiero considerar irresponsables pero son herencias que ha dejado Petroecuador un gran recompenso dentro de total el pueblo de Maradena